Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión estoy con lo que es la compatibilidad ante el signo de Leo y el signo de Libra para el mes de Junio de 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y cómo estar su energía en este mes. Ok, entonces vamos a ver. Leo con Libra o Libra con Leo. Ok, aquí viene comunicación, viene cuestiones de dinero, llamados de algún trabajo, viene información de su ex quizás o de alguna persona de su pasado o actual que estaban conociendo. Viene ese llamado, ese mensaje que estaban esperando para buscar algo nuevo, buscar algo estable, buscar un nuevo camino. Ok, aquí nos habla de un nuevo comienzo, donde se está buscando mucho la estabilidad y sobre todo la cuestión económica. Viene también aquí, puede haber un proceso judicial, un juicio, ok, donde se tenga que ver cuestiones de dinero, cuestiones de algún pago, cuestiones de quizás algún aumento de salario, alguna compra o venta de alguna propiedad. Nos habla también de alguna cuestión que tenga que ver con una herencia. Ok, alguna herencia de propiedad, de dinero, etc. Ok, aquí nos habla de documentos, de información, de sobre todo información, mensaje, llamadas, alguna cuestión que tengan que tratar en un juicio, ok, como lo mencionaba hace rato. Y también nos hace la pregunta, este juicio, quizás nos hace preguntarnos si estamos en el lugar correcto, si tenemos estabilidad, si podemos comenzar algo de nuevo, si estamos donde queremos estar, si esta persona es la persona con la cual tenemos estabilidad, con la cual queremos comenzar de nuevo, o ir hacia un nuevo mundo. Y nos hace preguntarnos si esta persona es la ideal para tener una relación, para tener un contacto de trabajo, para tener una amistad, etc., etc., ok. Entonces, algunas personas van a estar esperando mensaje de su ex, o van a estar esperando si va a haber comunicación. Y una de las dos personas tiene, o por lo menos en mente, en pensamiento, la cuestión de querer algo formal, querer algo estable, más adelante. Este carta del juicio nos habla de tener visión, nos habla de hacer planes juntos, hacer planes juntos para tener algo a futuro, para tener una casa a futuro, para irse de vacaciones también a futuro. Aquí nos habla de ir a algún lugar nuevo, o iniciar un proceso nuevo, ok. Un proceso legal, una cuestión compra-venta de casa, como ya les dije, un contrato de trabajo, donde hay dinero involucrado, en fin. Son cuestiones que tienen que ver con las cuestiones, bueno, son cuestiones materiales, y cuestiones también que tengan que ver con la planeación de algo. Algo van a estar como planeando mucho, o pensando mucho las cosas, como les dije, si esta persona es la correcta, si es la decisión correcta comprar una casa, irse a vivir juntos, qué es lo que van a hacer a futuro, etc., etc., ok. Van a estar pensando mucho, y quizás recibiendo noticias de algo importante, ok. Hasta aquí el video, si fuera te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones, y hasta luego.